Dame tu cariño, dame vida mía la alegría de tu amor Eso dame Dame tu mirada, dame mil abrazos y en tus brazos soñaré Que me quieres, si me preguntas si te quiero, te lo diré Que te amaré y que a nadie jamás de mi amor le daré Dame lo que quieras, dame las estrellas que por ellas te querré Eso dame De todo lo que yo te pido, nada querré No insistiré, pues solo quiero el calor que me das con tu amor Dame Nada te pediré Nada te pediré Basta con que me quieras, porque nada querré Porque nada querré Si tu amor lo perdiera y sabes cuánto te quiero Dame tu cariño, dame vida mía la alegría de tu amor Díganme que harás Díganme que harás Díganme que harás